El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes, la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa Benedicta de la Cruz Virgen y Mártir. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios rindele honores Israel. Él refuerza el cerro de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor Jerusalén.